Hola, yo soy Wendy Aguán, asesora inmobiliaria en Zenda Bienes Raíces en Mérida, Yucatán. Y hoy me vas a acompañar a conocer este desarrollo residencial que se encuentra ubicado en Sipiá, que está al norte de la ciudad de Mérida. Una zona muy solicitada ya que contamos con los servicios más modernos para tu día a día. También contamos con cercanía a la playa, en sólo 25 minutos puedes llegar. Y todo esto hace que puedas tener un estilo de vida práctico, cómodo y moderno. En este desarrollo residencial vas a poder encontrar que tenemos a la venta terrenos, lotes de terrenos urbanizados, así como casas de tres recámaras. Te platico un poquito de la urbanización de este desarrollo. Aquí vamos a encontrar que tienes calles pavimentadas, banquetas, energía eléctrica al pie de tu lote, es una energía a baja tensión. Vamos a encontrar también alumbrado público y el cableado eléctrico es subterráneo, por lo que no vas a encontrar cables cruzando por las calles. Este desarrollo se encuentra a pie de calle, es decir, no tiene un régimen de condominio, no vas a tener que pagar cuotas y los servicios de urbanización están a cargo del municipio. En este momento te voy a platicar primero del modelo único de casa que tenemos, que es una casa de tres recámaras con alberca. Me encuentro justamente parada en el frente de la casa. Como puedes ver, tenemos un espacio amplio para la cochera. Puedes acomodar hasta cuatro vehículos. Podemos ver que tenemos una combinación de detalles de aluminio con el acabado del concreto y una pared que está recubierta con piedra de la región, piedra natural. A mi lado izquierdo vas a poder ver que hay una puerta, una puerta que nos conecta hacia el área de servicio, nos da ese acceso, pero de esa área te voy a platicar un poco más adelante en el video. Algo bueno de mencionar también es que la casa se entrega con pasto en las zonas de jardín, en el frente de la casa. Y otro detalle que se me estaba pasando comentarte es que al no contar, al no tener un régimen de condominio, tú puedes diseñar el techo de tu garage y tu fachada en general a tu gusto. Ahora sí, vamos a conocer el interior. Al entrar a la casa nos encontramos con este espacio de recibidor a doble altura. Tenemos a la izquierda la escalera que nos lleva a la planta alta y a mi derecha la zona de la sala. Antes de pasar a la sala quiero hacerte mención de esta parte de la pared de la escalera, en donde aquí le tienen puesto un espejo. Yo le añadiría incluso una credenza para que le puedas poner espacios, detalles decorativos y dejar esta zona todavía más bonita. Al pasar a la sala podemos ver que tiene un espacio cómodo para poner una sala de buen tamaño. Vamos a encontrar también que tenemos conectores para que puedas poner un centro de entretenimiento y poder ver ahí tus películas y series favoritas. El espacio para comedor de esta casa es muy cómodo. Puedes ver que tenemos aquí un comedor para ocho personas e incluso podrías hacerlo un poquito más grande. Podrías tener un comedor todavía un poquito más grande. Por este lado vemos que tenemos un espacio debajo de las escaleras el cual yo sugeriría que te funcione como una bodega si lo cierras o también podría estar ahí una cava. Algo pues muy práctico porque estamos hablando que está muy cerca de la zona del comedor y de la cocina. La cocina cuenta con esta barra desayunadora que está forrada con granito ubatuba en la cual le puedes poner estas sillas periqueras para una mayor comodidad de las que estén desayunando aquí en casa. Al mismo tiempo nos proporciona una comunicación, una conexión directa hacia la zona del comedor, algo muy bueno. Vas a tener contacto y convivencia con las personas que estén también en el comedor disfrutando de los alimentos. La cocina tiene el punto fuerte de tener espacio amplio para moverse. Te da muy buena movilidad mientras preparas tus alimentos. Como puedes ver toda esta forrada de granito ubatuba. Tenemos en este espacio la zona para la estufa. Por este espacio tenemos la conexión. Puedes ver ahí, esta zona va un refrigerador. Puedes poner un refrigerador de muy, muy buen tamaño. Pues tenemos el espacio. Se entrega con esta tarta de acero inoxidable. Bastante amplia, muy bonita, muy padre. De que no vas a tener problema de espacio para cuando tengas que estar lavando los utensilios de cocina. Avanzamos y tenemos desde la cocina esta puerta que nos conecta ahora sí al área de servicio que te platiqué al inicio de este video. Vamos a verla. Y esta es el área de servicio. Es bastante amplia, está techada. Esta es la puerta que vemos desde la fachada. Entonces se puede tener acceso desde el exterior de la casa, el frente de la casa, hasta el jardín trasero de la casa. Muy cómodo porque por aquí pueden pasar las personas que vayan a trabajar en la alberca o en tu jardín sin tener que pasar por el interior de la casa. Podemos ver que tenemos salida aquí para la lavadora, también el drenaje para la salida de las aguas cuando ya hayan lavado. Y este espacio está para la salida de la batea cuando quieres lavar a mano. Tenemos la conexión para que puedas poner ahí la conexión eléctrica para tu lavadora y le puedes hacer la instalación. Tienes espacio suficiente, como puedes ver, para poner una secadora en el caso de que la utilices y también te puede servir como para una bodega. Y antes de continuar con este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Nos encuentras como Zenda Bienes Raíces y activa las notificaciones. Hazle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos semanales. Algunos detalles importantes de mencionar es que tenemos, además de espacios amplios, tenemos una muy buena iluminación natural en el interior de la casa. Contamos con ventanas, por ejemplo, en la sala, en la cocina y este padrísimo ventanal que da la salida hacia la terraza trasera. También contamos con salida para el aire acondicionado, para tener muy fresca esta zona de la casa. Y justo como te mencioné, ahorita estoy en la terraza trasera, la cual se entrega techada, algo muy, muy padre para protegerte del sol, que es bastante fuerte aquí en nuestro Mérida y Yucatán. Y tenemos esta conexión muy, muy padre. Es algo que me gusta también de la casa, en la que puedes abrir tus ventanales y disfrutar de una conexión directa hacia la terraza y en general para también los que estén en la parte de la alberca. Y la alberca, importante mencionar que la alberca está incluida con el precio de la casa. Es una alberca de buen tamaño con acabado chucum. El acabado chucum es una pasta, una resina fabricada aquí. Es muy común en la región de Yucatán y lleva bajo mantenimiento, o sea, bajo costo de mantenimiento. Las medidas de la alberca son de 4 metros de ancho por 5 metros de largo. Adicionalmente, se le ponen 2 metros más de concreto para que puedas poner ahí tus camastros. Y antes de subir a conocer las recámaras, quiero mencionar que contamos en esta zona con un baño completo, es decir, que incluye zona con regadera, para darle servicio a toda la planta baja. Y al subir también nos encontramos con que tenemos muy, muy buena iluminación natural para el día con este ventanal y también tenemos, por supuesto, lámparas para lucrar en la noche. Al llegar a la planta alta, tenemos este espacio que está pensado como un family room o una sala de TV. Podemos ver que tienes conexión en esta parte de la pared donde puedes poner ahí un pequeño centro de entretenimiento. De este lado tenemos este barandal de cristal templado que está esmerilado. Un detalle decorativo también en esta zona. Y esta zona nos dirige o nos distribuye hacia las recámaras, las cuales vamos a conocer en este momento. Y estamos en la primera habitación secundaria, la cual tiene un espacio para clóset de pared. Cuenta con un balcón que tiene vista hacia el jardín trasero. Y también tiene un baño completo exclusivo para esta recámara. Y tenemos otra habitación secundaria, la cual también cuenta con un espacio para clóset de pared. Y con un baño completo también con muy buena ventilación para esta recámara exclusivamente. Y llegamos a la habitación principal, la cual, como puedes ver, tiene un espacio más amplio de las recámaras que acabamos de visitar. Esta habitación también cuenta con muy, muy buena iluminación natural. Tenemos de este lado, al frente de la casa, un pequeño balcón con detalles de aluminio en acabado tipo madera. También tenemos por esta otra zona una ventana adicional. Esto da muy buena ventilación a la habitación, así como iluminación natural. Avanzamos y por este lado vamos a encontrar el espacio que es amplio para clóset vestidor. Este clóset vestidor también cuenta con una ventana que ayuda mucho a mitigar la humedad que se genera en nuestra ciudad de Mérida. Y avanzamos un poquito más por este lado y vamos a encontrar el baño exclusivo para esta recámara. Algo también importante de mencionar es que todas las habitaciones cuentan con conexiones para que tengas al lado de tu cama. Así como conexiones para poder conectar una televisión. Cuentan con amaqueros muy comunes, aquí muy característicos de Mérida, de Yucatán en general. Y también tiene preparadas las salidas para conectar tus equipos de aire acondicionado mini splits. Y una opción o una sugerencia que podría darte en esta casa es que tú al hacer tu cochera techada, podrías hacer un diseño en el que puedas salir por esta parte y tener acceso a lo que se convertiría en un balcón de gran tamaño al frente de tu casa. Y ahora te platico algunos puntos importantes de la casa. La casa está construida sobre un terreno de 350 metros cuadrados, 10 metros de frente por 35 metros de fondo. Y tiene una construcción, así como la viste en este video, de 220 metros cuadrados. Algo muy importante, seguro estás esperándolo. El precio de la casa. El precio actual, al momento que estamos grabando este video en abril de 2024, es de 3 millones 850 mil pesos. También te dije que te iba a platicar un poquito más acerca de los terrenos que vendemos en este desarrollo residencial. Tenemos terrenos a la venta de diferentes medidas. Van desde los 400 metros hasta los 500 metros cuadrados. Tenemos frentes de aproximadamente 10 metros, poquito más, poquito menos, perdón, en algunos y los que tenemos más son de 10 metros. Por 40 metros de fondo hasta 50 metros de fondo. Los precios podemos tenerlos desde 3 mil 500 pesos por metro cuadrado en adelante. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos financiamiento también directamente con el desarrollador. Y dependiendo del financiamiento que tomes, el precio va a variar. Los terrenos se entregan con la urbanización que te platiqué en un inicio. Y bueno, me gustaría saber qué te ha parecido la casa. ¿Preferirías un terreno en donde pudieras hacer un diseño a tu gusto y construir? Pues tenemos las dos opciones en este desarrollo. Déjame saber tus comentarios aquí debajo de este video. Y también te invito a que te suscribas a nuestro canal. No te olvides de activar las notificaciones para poder ver los videos que sacamos cada semana. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Senda Bienes Raíces. Tenemos Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Y también me puedes encontrar a mí como when.e1s. Si quieres saber más de este desarrollo, de las casas, de los terrenos, más detalles del financiamiento, formas de pago aceptada, contáctame y podemos platicar o agendar una visita. Yo soy Wendy Aguán de Senda Bienes Raíces y espero escuchar pronto de ti. Hasta luego. Chau. 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 Chau.